Muy buenos días. Quiero, en nombre de la Junta de Castilla y León, insistir en la mañana de hoy en una idea fundamental para nosotros, que es demostrar la sensibilidad social del Gobierno autonómico. Consideramos que es algo importantísimo para las familias, para las personas de nuestra comunidad autónoma, que tengan la posibilidad de encontrar un empleo, y sobre todo un empleo de máxima calidad. Y para eso es necesario apostar por la conciliación, como venimos haciendo en los últimos años por parte de la Junta de Castilla y León. Y quiero anunciar hoy una novedad. Esta novedad es que vamos a sacar en los próximos días una convocatoria de casi 3 millones de euros, en concreto 2.800.000 euros, orientados para aquellas familias que no pueden desgravarse las ayudas en la declaración de la renta, en el impuesto de la renta a las personas físicas. Va orientado fundamentalmente, por tanto, para las clases medias y para las familias que viven en el mundo rural. Van a tener la posibilidad de desgravarse los gastos de guardería y también, por tanto, una cantidad de hasta 1.000 euros. Con esto no quiero decir que todas vayan a recibir 1.000 euros, porque a lo mejor no todas. Estamos hablando de un gasto total de hasta 1.000 euros en función de las circunstancias de cada familia. Creo que es importante apostar por la conciliación y seguir avanzando en, como hemos anunciado en el acuerdo de gobierno y en mi discurso de investidura, seguir avanzando en la educación de 0 a 3 años y en las ayudas a las familias, a los padres, a las madres, para que puedan conciliar y buscar ese empleo de máxima calidad. Frente a esta novedad que ya he mencionado, 2.800.000 euros para familias, para que puedan pagar ayudas directas, para que puedan pagar los gastos de guardería y que van a ir orientados fundamentalmente a aquellas clases medias, familias de clases medias o familias en el mundo rural que tendrán un tratamiento especial, beneficioso en esta convocatoria que va a salir, como digo, en los próximos días. Quiero recordar también otras cosas que estamos haciendo en esta línea de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por un lado, las deducciones fiscales. Son muchas las familias que se pueden deducir del tramo autonómico del impuesto a la renta a las personas físicas, lo que son el tener hijos de 0 a 3 años. Por otro lado, quiero recordar el programa Crecemos, que es precisamente donde estamos. Tenemos una guardería en este centro que está en Otero Herreros, que recibe a 17 niñas y niños, que tiene tres trabajadores, y que gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Otero Herreros, de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, permite a familias, pues como decía antes, conciliar la vida personal, familiar y laboral. Son muchas las plazas que hay en toda la comunidad autónoma. Son algo más de 35.000 personas en 260 centros en toda la comunidad autónoma. Y es uno de los proyectos fundamentales de los que nos sentimos especialmente orgullosos. Aparte de las deducciones fiscales y del programa Crecemos, también tenemos el programa Conciliamos, dentro de la Consejería de Familia también, que es para permitir a todas aquellas familias que en situaciones de vacaciones, de verano, de Semana Santa, de Navidades, puedan trasladar sus hijos para que puedan, como digo, conciliar esa vida personal, familiar y laboral. Tenemos en estos momentos 37 centros en la comunidad autónoma. Queremos triplicar a lo largo de los próximos años, a lo largo de esta legislatura, triplicar ese número de centros. Y por último también quiero recordar otras medidas, no de la Consejería de Familia, sino de la Consejería de Educación, que también es muy importante para seguir avanzando en la educación, en este caso ya de chavales de 3 a 12 años, programa de madrugadores, que permiten a aquellas familias en las que están trabajando poder adaptar sus horarios de trabajo al horario extraescolar, en horario extraescolar, por la mañana fundamentalmente. Y estamos hablando también de, son muchos centros y muchas plazas, luego le facilitarán la información. Que sería centrarme en estas medidas de la Consejería de Familia y en especial en esta novedad. Quiero agradecer al alcalde de Otero de Herreros, a toda la corporación municipal, al presidente de la Diputación y a la Diputación Provincial, la apuesta que hacen por iniciativas de estas características del programa Crecemos. Esto permite el asentamiento de nuevas familias y también que se puedan quedar las familias con chavales y que puedan seguir trabajando y además buscando en esa sensibilidad social que tenemos desde todas las administraciones públicas, que las personas puedan encontrar empleo y empleo de máxima calidad. Gracias. Gracias. Gracias.